Ahora resulta que Jaime no puede decir panda. Con letras, números y colores a Jaime le falla, pero también con animales. ¡Jaime! ¡No! ¿Por qué? No seas chiche paisaguado y di panda. ¿Estás segura? Simón. ¿Pero por qué preguntas eso? No, nada más. Ah, bueno. Pero con mucho gusto lo diré. Ahora sí, ¿no? Claro. ¡Uh! A ver pues, di panda. Pende. Ahí me es, panda. Pende. Panda. Pende. ¡No, no, no! Vuelva a ser repetida. ¿Qué pasa si le agrego enejo al final? No lo hagas. ¿Por qué? Ni se te ocurra. Está bien, está bien, está bien. Pendejo. ¡Hijo de...